Dibujaremos al perrito de Pocoyo. Estate atento porque este dibujo no es fácil. Vamos a empezar por la cabeza. Le hacemos esta forma que ves aquí. Aquí irá el ojito. Aquí la nariz. Muy bien. Vamos con el cuerpo. Subimos aquí arriba. Y bajamos hasta aquí a la cabeza. Aquí tiene la oreja. Ahí lo tienes. La pata de adelante. Muy bien. Nos vamos a terminar esa pata de adelante. Terminamos el cuerpo por aquí atrás. Hasta ahí. Y bajamos. Hasta aquí. La pata de atrás. Hasta ahí. Y la terminamos. Aquí para la pata de atrás. La que queda más retrasada. Una manchita en el cuerpo. Y el rabito. Nos faltará pintar el ojito de negro. Y la nariz. Y con esto terminamos. Ahora lo coloreas a tu gusto. Si es que quieres. Y por favor. No te olvides suscribirte a mi canal. Espero que te guste.